No tengo amigos, no tengo amores, no tengo batería ni religión, solo amargura, tengo en el alma una maldad en mi corazón. Mas no por eso no me lamento, pues siempre tengo la ocasión, para mis quejas una milonga, para mis buenas una canción. ¿Qué me importa de la vida, si Teide me va a querer? Y en me lloraba hacía muerto, y esa muerte me ha matado. Desde el sol se le sopía, ágil y al forzar. Y es mejor que el saldo ahoga, la sericeta de tumbar. Mi novia mía, no me abandones, sentarte siempre. Quiero a mi lado, que no me falte, cuando yo muera, una milonga para calentar. No tengo amigos, no tengo amores, no tengo batería ni religión, solo amargura, tengo en el alma una maldad en mi corazón. Gracias. 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 Gracias.